¡Hola, buenas! Aquí Glenvi y bienvenidos a otro vídeo de YouCraft en este Recreduce Experience. Volvemos con más cositas. Sí, estoy aquí vestido de buzo. Estoy probando el traje y la verdad que es un poco meh. Morí un par de veces. Tengo ahí mi estructura montada. Por cierto, encontramos la Ancient Sand, no Ancient Salt. Es arena antigua, no sal antigua. Simplemente nos permite hacer unas botellas y tal. Conseguimos cofres, conseguimos cositas de ahí dentro, como este Trapped Chest. Os lo puedo enseñar. Podemos ir un momentito. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a dejar esto por allá. Un huevito. Por cierto, os voy a enseñar el tema de huevos y demás, que creo que no lo habéis visto. Vimos en el EPC anterior, quiero recordar, cómo atrapamos a nuestro pollo. Nuestro pollo está aquí y lo que va haciendo el pollo es continuamente ir soltando. Claro, como estamos en un servidor, no para nunca. O sea, constantemente está produciendo. Por eso, constantemente va a estar produciendo el tema de los huevos. Así que vamos a tener exceso de huevos. Lo que primero teníamos carencia, tenemos exceso. Igual de plumas y todo eso. Entonces, pues bueno, ya tenemos un montón de huevos, tenemos un montón de plumas. Es lo que os digo, como estamos en un servidor, esto no para de producir. Y si tuviéramos cualquier cosa automatizada, pues produciría 24 horas. Es el caso de esto. Y más huevos habrán desaparecido y demás, porque se habrá llenado esto de huevos, entonces no dejaría pasar. Muy bien. Otra cosita. Aquí estoy creando Snow. Aquí, a lo que es al lado de un Poor Daisy, si ponemos agua, se hace, se genera Snow. Y el Snow nos puede servir para hacer, pues, hielo y cositas que nos pidan Snow, que nos pidan nieve. Muy bien. Lo que os decía de la sal... Vamos a ir un momentito a darle un poquito a la Ancient Sand. O sal... Otra vez lo iba a decir. O arena antigua. ¡Hoyooo! Tenemos esto aquí. No sé si estamos suficientemente cerca o no. Esto lo he montado así, porque se supone que tenemos que buscar una de las misiones que nos pide ahora. No me acuerdo por dónde era. Creo que era aquí. Aquí. Ahora nos pide que tenemos que encontrar... Del suelo aparecen unas pequeñas burbujitas que indican que hay gas natural. Entonces tenemos que cavar debajo de estas burbujas y... Encontraremos una bolsa de gas inflamable que nos permite... Que nos hará sentirnos mareados. Podemos utilizar la bomba de aire con una señal de redstone para colectar el gas, colocándola cerca de un tanque junto a ella. Y las botellas que hemos hecho del Ancient Sand es para ello. Entonces hemos puesto aquí la señal de redstone con el air pump y un tanque. El tema es que no he encontrado todavía burbujitas. Un momentito. Vamos a... Vamos a darle... Vale, bien, bien, bien. Vamos a darle un poquito. Y os enseñaré el puntito de Ancient Sand que está ahí delante. A ver si queda todavía. Puede que ya no queda. Puede que haya venido algún compañero y se haya llevado la que había. Pero bueno, igualmente vamos a ver si queda. Porque estaba aquí abajo. Aquí está, Ancient Sand. Muy bien. No sé si nos vamos a asfixiar o no. Simplemente aquí vamos colectando esto y nos va dando un poco de todo. O sea, nos puede dar la arena, nos puede dar otras cositas. Nos pide mínimo copper para poder... Bueno, para poder recolectar el Ancient Sand. Así que yo me hice una palita de hierro. Como tenemos tanto hierro, pues podemos hacer una palita de hierro. Ya buscaremos lo que es esto, las burbujitas de gas. Y cuando las encontremos, pues a ver si las podemos colectar. Perfecto. Y aquí, bueno, el Ancient Sand nos da Ancient Sand y aparte nos da huesos, nos da bomb meal, nos da otro tipo de cosas aparte del Ancient Sand. Muy bien. Había hecho también esto de aquí, el End Portal Pleaser, que es bastante sencillo. Solo nos pide nueve Essence of Ender. Y he preparado yo una zona donde lo quiero colocar, que es aquí. Aquí vamos a colocar esto. Pum. Vale. Pues no estaba bien centrado. Puede ser. Ah, vale, que el primero... Yo pensaba que el centro de esto se iba a colocar donde yo lo posiciono. Y lo que se posiciona es el bloque este del centro. ¿Lo podía sacar? No, lo rompemos. Bueno, lo vamos a romper y volveremos a hacer otro. Ya que este no está posicionado como yo quería. Aquí yo pensaba que si iba a posicionar el centro, podría darle los bloques. A lo mejor con Silk Touch, con toque de seda, podría funcionar. Vale, cogemos... Tenemos esencias. Todavía no tenemos nuestras esencias al 10, pero las lograremos conseguir. Y ahora ya sabemos cómo funciona. Ahora lo posicionaremos bien. Vale. Entonces es el del centro al fondo. Pum. Si vuelvo a colocar igual... ¿Por qué si lo he puesto al fondo? Puede ser por arriba. Por esto de arriba. Que no fuera suficientemente alto. Y esto ya me mosquea. ¿Por qué? Podría ser que no se hubiera posicionado simplemente por eso. Porque la parte de arriba fuera demasiado baja. Lo podríamos volver a posicionar. Veremos. A ver. Porque aquí no me deja pasar. Para abajo. Voy a ver si consigo más Ender. Que tenemos que tener ya esto bastante preparado. En principio tenemos que tener aquí ya semillas 10 o casi. Y habremos conseguido suficiente Ender. Como lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a posicionar mal... No sé. No sé lo que hago. Vale. Vamos primero a pasar las semillas. Porque si no tenemos más 10, tendremos que continuar con el proceso. Y si tenemos, pues nada. Ya las plantamos. Tenemos 5, 10, 10. Interesante. Tenemos alguna mejor. Esta ya está. Pues creo que va a ser esta. 5, 10, 10. Bastante cerca. Sí. Efectivamente. Tenemos esta 5, 10, 10. Que justamente es lo que menos me interesa. O sea. Prefiero 10 de crecimiento a 5 de crecimiento y 10 del resto. Por una parte bien porque nos darán más cosita. Pero crecen más lento. Y a mí lo que me interesa ahora mismo es que crezca rápido. Para hacer las 10. Bueno. Vamos a posicionar por enésima vez nuestro portal. A ver si esta vez sí que nos funciona. Aquí no sé si me picaría también aquello. Así que vamos a picar esto. Perfecto. Dime que te vas a poner en el sitio. Dime que te vas a poner en el sitio. ¿Alguien entiende por qué? Yo no. Yo no entiendo el por qué. Pero bueno. Tengo que poner escalera ahí. No lo sé. Pues así se queda. Compañeros. Lamentablemente así se queda. Por lo menos no me tapa el acceso al Nether. No sé. Yo tengo aquí preparado el sitio. Está a la altura. Se supone que esto. ¿Será que se centra en la parte donde yo estoy? Desde donde yo pongo el portal. O sea. Es que ahora me ha dejado con la mosca detrás de la oreja. Tenemos suficientes. Vamos. Estamos malgastando aquí esencias. Pero bueno. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Porque quiero saber por qué. O sea. Estas son esas cosas que te mosquean ya. Y dices. A ver. No. Esto ya es. Ya es algo personal. Ya es algo personal. ¿Por qué? No te colocas bien. Maldita sea. Y aparte te avisa de que puede quitar bloques en caso de que lo necesite. Vale. Si se coloca donde yo estoy ubicado. Pues sería aquí. ¿No? Y lo colocamos aquí. Pues ahí está. Vale. Se coloca donde yo estoy ubicado. No donde yo señalo el Deston. Vale. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Ya está claro. Ya puedo dormir tranquilo. Ya he malgastado como yo que sé cuántas Ender Pearls. Pero lo hemos conseguido. Muy bien. Eh. ¿Qué más? Bueno. El tema este de las botellas. A ver si lo conseguimos. Eh. Tengo que ir haciendo cositas. Tengo que ir haciendo. Eh. Estábamos aquí. Tengo que hacer las runas. Tengo que hacer el Bial of Vigor. Que nos pide Blaze Powder con Glowstone Dust. Para el Blaze Powder necesitamos las Blaze Essence. Ya que para las semillas. Esto era. Esto de aquí. Eh. Para las semillas de Blaze. Necesitamos dos. Esencias. Así que. Eh. Ya podría haber. Ya podría haber sido una. Eh. Y para esto. Necesitamos otra de estas. Así que necesitamos Essence of Nerd. Necesitamos nueve regular Essence. Flora Brown Powder. Necesitamos Bricks. Vale. Entonces. Tenemos por aquí Bricks. No. Tenemos por aquí Nerd Essence. Sí. Vale. Vamos a editar. ¿Cómo era? Cuatro. Vale. Con cuatro no eran dieciséis. Necesitamos ocho. O sea que vamos a Manual Detect. Y así sabemos las que tenemos. Vale. Siete. Perfecto. Estas son otras de las que tengo que hacer. Eh. A diez. Las que tengo que subir a diez. Es que son todas. Al final son todas las que tienes que. Manual Summit. Necesitamos nueve Medium. Tenemos cuatro. Eh. Tenemos ocho Wix. Que serían dos más. Echa un vistazo. Tenemos aquí estas. Estas creo que ya eran más diez. O no. No creo que todavía no. Tenemos que mirar. Este lo podemos cruzar. Por esta. Todavía le falta también. Vale. Es un coñazo de las semillas. Ya os digo. Es un coñazo. Pero. Pero vale la pena. La verdad. La verdad que vale. Vale la pena. Dedicarle tiempo a hacer las semillas más diez. Al final nos ahorra mucho espacio. Y mucho tiempo. Vale. Pues si por ejemplo. Yo necesito Essence. Que necesito muchas. Pues hago una. Un sitio grande. De. De. Esencia. Al diez. Y voy a conseguir. Muchísima más. Que si. Que si. Que si. Que el espacio. Que ya estaba. Utilizando. Ocho. Siete. Diez. Nueve. Cuatro. Nueve. Creo que esta. Sería la más. Completa. Pondría. La. La. Nueve. Cuatro. Nueve. Nueve. Es que. Ocho. Siete. Diez. Yo pienso. Que es muchísimo. Más completa. Entonces. Vamos a ella. Vamos a poner. Esta. Pues eso. Después haremos. Un. 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 el otro era 7. Tiramos esto. Perfecto. Este ya está. Así que vamos a mirar también. Crece súper rápido. Si el crecimiento es alto, el crecimiento de la semilla, crece muy rápido. Aquí tenemos nuestras vaquitas. Ahora os enseñaré el poblado que he hecho al lado, que creo que no lo habéis visto todavía. Os enseñaré las futuras casas que he hecho. Ahora les falta el tejado y a la que podemos hacer aldeanos los pondremos por allí. Pondremos alguna camita, algunos cofres. Una ciudad que nos acompañe en nuestras andadas. 875, 766, 986. Aquí está la que necesitamos. Y todavía no hemos hecho lo que es el alumite. ¿Qué lo vamos a hacer? Vamos a hacernos nuestras... Ah, bueno. He hecho los bolts de alumite. Ahora hacemos 16,5 de daño. Hacíamos 12, creo, de corazones. Ahora hacemos 17,5. Lo que es el draw speed no he conseguido porque parece que está capado, está bloqueado. Uy, vale. Este no es. Está como bloqueado que podamos conseguir alto draw speed con lo que son metales grandes, metales fuertes. O sea, conseguimos velocidad de carga o conseguimos daño. Eso es lo que he estado viendo. Veremos, investigaremos a ver qué. Bien, dejamos essence, esto, esto y esto. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos lo del end. Necesitamos perlas de ender que todavía no tenemos. Lo que necesitamos hacer es lo de la esencia del fuego. Bueno, del fuego, del blaze. Por otra parte, necesitamos 26 Coke Oven, que necesitamos Seared Bricks con sand. Necesitamos 26 de esos. O sea que necesitaríamos 130 Seared Bricks. Aquí ya estoy preparando unos 23 solamente, pero estamos preparando Seared Stone. Lo que me falta es lava. O sea, estoy gastando una cantidad de lava que es bastante, bastante, bastante heavy. Así que lo que vamos a hacer es buscar eso, es buscar sand. Vamos a buscar lava. Vamos a coger los tanks que tenemos. Son estos de aquí y aquel de allá. Y nos vamos a ir al nether. Vamos a ir al nether a buscar lo que es la... Ups, que me engancho. Siempre me engancho cuando está la de esto cerca. Creo que hay un problema ahí. Vamos a buscar lava al nether y de paso a ver si conseguimos o si vemos alguna cosita por ahí por el nether. Lo que me tengo que hacer es un pico. Creo que tengo algo de alumite por aquí. Tenemos cuatro de alumite, así que vamos a hacer un pickaxe de alumite. Que es más fuerte que el que tengo de iron. Y así podemos coger metales que de otra forma no podríamos coger. Esto por aquí. Necesitamos un rot. ¿Tengo alguno por aquí? No. ¿De qué se lo hago? ¿Se lo hago de alumite también? Es que me pide 50. O se lo hago de hierro. Mira, se lo vamos a hacer de hierro, el rot. Necesitamos uno de estos. Tengo crucetas también por aquí. No tengo la pequeña. Bueno, de momento esto así, esto así. Y esto y la cruceta se la podemos hacer normal o se la podemos hacer de papel o se la podemos hacer de madera. Tenemos alguna por aquí. O de hueso. ¿Se la podemos hacer de hueso? Vamos a ver. Si se la hago de hueso. Lo que es la cruceta. Tauke Binding no. ¿Por qué tengo Tauke Binding y no tengo la normal? Vamos a hacer la de hueso. Y después lo podemos reemplazar. No sé en qué nos mejora. Vale, tenemos esto. Durabilidad 528. Minispiece 7,9. Tres modificadores. Alumite. Muy bien. Me lo llevo. Necesitaríamos comida. Esa es otra. Así que vamos a poner las potitos. Debo mirar con los huevos qué puedo hacer en cuanto a comida. Porque teniendo tantos, tal vez podamos hacer algo que no sean pasteles. Essence of Finkel Premence. What? Beef and Oyster. Podemos hacer aquí un potajito bueno. Pumpkin Pie. Esto es interesante. Podemos hacer Pumpkin Pie. Con sugar cane y huevos. Interesante. Interesante porque el Pumpkin Pie nos puede ir francamente bien. Muy bien. Tengo ya un tanque aquí. El otro lo tenía abajo. Creo recordar. Aquí esperando. Perfecto. Tenemos dos tanques. Quiero mirar a ver si puedo conseguir tanques mayores a los que tengo. Por cierto, tenemos que arreglar la pala. Ahí estamos. Vamos a dejar algo tal como esto aquí. El chisel. El resto no lo podemos llevar. Vamos un momentito. Tampoco será tan peligroso el Nether ahora. Ya que no nos vamos a asomar al borde de la muerte. ¿Qué hace un pollo aquí? ¿Qué hace un pollo aquí? Esto lo vamos a matar. Claro. Pues sí. Sí que es peligroso. Sí. Me han partido por la mitad. ¿Qué hace un pollo aquí? Estoy alucinando ahora mismo. ¿Qué hace un pollito aquí? Vale. Vamos para abajo. Creo que aquí hay alguien que ha estado por aquí. Porque yo esto no lo tenía así. Entonces me fastidia que yo haga cosas y la gente me las toque. Y no siga los patrones. O sea, si yo he hecho algo es para que la gente lo mantenga. No. En fin. Nada. Vamos a continuar. Aparte que ya tienes todo el camino hasta el final. Recorre el camino hasta el final y picas al final. No. Pienso que es fácil y sencillo. Bueno. Vamos para adelante. Es que eso está todo picoteado. Está todo picoteado y mal picoteado. Bueno, ya avisaré. Ya avisaré a la gente. En fin. Vamos a continuar por aquí. Creo que está todo... Todas las marcas. ¿Os acordáis que yo hice todo el pasillo? Y todas las marcas estaban... No había marcas. No había posibilidad de generación de monstruos. Ahora puede generar cualquier cosa en todos estos pasillos. Ahora pueden generar... Creo que son no agresivos. Pero si me dejas todas las marcas... Me va a generar cualquier cosa dentro de los túneles. Que por algo me tiré yo un buen rato. No está la puerta. Yo aquí tenía una puerta. Vaya. Vamos a la somatea. Muy alto. Ahí está. Murió. Es a Flake. A ver si le podemos dar. Porque nos va a disparar. Nos puede disparar. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a coger esto. Tin. Sulfur. ¿Estáis enfadados? Hola. Sé que he matado a vuestros amigos. Pero... ¿Podemos ser amigos? Necesitamos armaduras fuertes. Taumium. Esto es lápiz. Quartz. Necesitamos iron. Creo que me había metido yo para salvar el cuello. Esto de aquí es iron. Vale. Que no nos hace falta. Vamos a coger la lava. Que es por lo que hemos venido. Veis esto de aquí también. Han cogido toda la lava esta de aquí. Yo pienso que es sencillo, compañeros. Vale. Vamos a ir haciendo... Es que es el tema de un servidor. Si estás en un servidor tienes que respetar al resto. Tienes que respetar a los compañeros. Y si los compañeros hacen las cosas de una forma, tienes que adaptarte a ellas. A no ser que seas tú el que estás haciendo las cosas. En este caso, la gente que entra desde mi portal al nether, tiene que respetar que entra desde mi portal al nether. Y esa es mi parte del nether. Seguramente ellos estarán en otra parte diferente a la que yo estoy. Y somos maniosos. O sea, la gente, las personas somos maniosas. También porque nos gusta hacer las cosas de diferente forma, ¿no? Yo pienso que eso también es bueno. De que me aparezca, me salte y me tire a la lava. Por eso, todos somos maniosos. Todos tenemos nuestras manías en cuanto a cómo hacer las cosas. Y yo pienso que es porque nos acostumbramos a los patterns, ¿no? Nos acostumbramos a hacer cosas de cierta forma. A mí me gusta seguir mis patterns. Por eso también no hago muchas collabs con otra gente. Que si bien, a ver, hay gente con la que me lo paso de lujo. Y no me importaría nada hacer collabs, ¿no? Entre otras porque te vas adaptando y se adaptan a ti. Pero ahí está el punto. El punto de adaptabilidad. Ya casi tenemos esto. Nos tenemos que traer más materiales. Aunque podemos conseguir, podemos picar ahí y conseguir... ¿Veis toda esta zona de aquí que está extraída? Y ya os digo, no es porque me moleste que la gente utilice mi trabajo, ¿no? Porque, querías que no, yo he hecho todo el bajante hasta aquí. Me costó unas cuantas horas. Llegar hasta aquí. Eso me da igual. O sea, estamos en un servidor y si necesita algo pueden cogerlo. No tengo problema. Pero que no solo resten. O sea, que sumen también. Después de esta filosofía, pues ya tenemos nuestra lava. Perfecto. Tenemos dos tanques de lava que son 30.000. No es que sea la gran locura, pero suficiente. Ya sé, ya entiendo por qué me han partido por la mitad cuando me han pegado. Y es porque vengo sin armadura. Vengo con el traje de buceo. Tengo que hacerme una armadura buena, una armadura fuerte. Así que vamos a volver para casita. Porque quiero explorar, o sea, quiero explorar el nether. Y quiero explorarlo tranquilamente. O sea, quiero tener una armadura buena, quiero traer comidas. Tal vez me traiga alguna manzana de oro en caso de necesidad. Y aquí tal vez le dedique un tiempo a poner escaleras. Ahora todo esto son bloques. Y volveré a poner todo en su sitio para ir directo al camino que ya había creado. Perfecto. Muy bien. Vámonos para abajo. ¿Y qué hacía un pollo aquí? O sea, ¿qué hacía un pollo aquí? Muy bien. Ah, vale. ¿Y ahora aparezco? Vale, pues ya sé que... Aquí tenemos que no ha utilizado mi portal. Porque si yo salgo en mi portal, o sea, en su portal, quiere decir que esta persona ha conectado los portales. Hop, hop. Y eso no hubiera pasado si no hubiera entrado por mi portal. ¡Tarán! Muy bien. Y el tema es... ¿Salimos en el mismo portal? Supongo que sí. Saldemos en el mismo portal. Vamos para allá. Hop. Bueno, tiene aquí todos los cultivos. Bien de esto. O sea, se ha pegado una currada al compañero. Ah, pues ya está. Ese pollo es de su granja. Entonces, que están linkeados los portales. Sí, entonces que están linkeados los portales. Steel es mejor que esto. Vale, pues entonces... Supongo que todos los portales estarán linkeados. Lo preguntaría a ver. Lo preguntaría a ver si todos los portales están linkeados. O lo ha linkeado el compañero al haber accedido por el portal. El pedazo de muralla. No, tiene una ciudadela bastante gansia. Voy a echarle un vistazo desde aquí arriba. Tiene ahí... Willcraft creo que es. Tiene los pipes del Willcraft. ¿Aquillo es un smeltery? No, creo que no es un smeltery aquello. Y tiene otro portal por ahí. Del Nether. ¿What? ¿Para qué dos portales del Nether? Bueno. Ok, volvamos para casita. Ahora me fastidia porque me saca... O sea... Yo puedo entrar desde mi casa, pero ha linkeado la salida desde el otro portal. O sea que no salgo en mi casa. Tengo que pegarme la pateada a esta casa. Cosa que fastidia. Que también es raro. O sea, si se linkan los portales, tendrían que salir en mi portal. Tal vez por eso se han hecho dos portales. Lo probaremos. Haremos otro portal para ver si salimos en casa. Bueno, ya tenemos nuestra lava. Vamos a ver... Ouch. Vamos a ponerla de momento por aquí. Si os fijáis, no se juntan los tanks. Queda cada tank con su lava. Me he dejado uno. Me he dejado mil de lava por poner. Ok. Armadura de momento tengo la de hierro. Vamos a ver si podemos hacer otros tipos de armadura. Sería interesante. Una armadura más fuerte. Podría ir a lo que es la armadura de esencia. A ver cómo sería. Qué necesitaría. Aunque seguramente será complicada. Chest. Si pongo chest. Chest también es cofre. Es como cofre. Entonces... Entonces... Void, Thumnium. Quieres un cult. Mana Steel. Menos 10. Mana Cost. Una mana Tools. San Roots. Durabilidad. Mana Affinity. Terra Steel. Elementum. Y Elementum. Vale. Pero no veo... Life Imbued. Blood Arsenal. Interesante. Glisanita. Del Millonair Chestplate. Keiko. Norman Chestplate. Entonces le pongo Legs. Leg. Mejor, ¿no? Imperskin. Chains. Iron. Diamond. Diamond. Del Blood Magic. Todo esto es Blood Magic. Del Blood Arsenal. Vale. Los Mana Steels. Imperskin. Tal vez lo de Mana Steel sería la más... La menos complicada, ¿no? De hacer. Porque la de Terra Steel ya nos pide... Run of Autumn. Run of Fire. Run of Air. Esta la podemos hacer, la verdad. El Run of Autumn sin problema. Y necesitamos igualmente los Mana Steel Leggings. ¿Cuánto necesitamos? Vamos a hacer la de Mana Steel en un momento. Porque hierro tenemos de sobras. Tuk. Necesitaríamos... Necesitamos un Chest. Necesitamos un Chest. Unas botas. Un casco, aunque esté invertido. Y unos pantalones. ¿Verdad que sí? Veinticuatro. Vale. Necesitamos veinticuatro. Sí, son siete catorce, quince... Veinte, veinticuatro. Sí. Ok. Y esto lo teníamos que pasar por aquí. Creo que no voy a tener suficiente Mana. Vamos a poner las Hidrogeas. Tenemos que hacer más. A ver cuántas conseguimos. Nos hemos quedado cortos por uno. Pero creo que puedo conectar esto. Y echarle el Mana. Aunque me lo quería guardar. La verdad. El Mana. No quería echarlo. Ahora mismo está así. Lo conectamos así. Si lo tiramos lo que hace es absorber el Mana, ¿no? ¿Cómo hago para extraer el Mana? ¿Puedo echarlo y linkear? No. No me permite linkear esto. No sé cómo utilizar las... No sé cómo utilizar el Mana esta, la verdad. Si lo he hecho dentro... Ah, vale. Sería así, ¿no? Ahora que... Ah, vale. Ahora sí. Vale. Es que antes estaba bindeado hacia el resto. Vale. Creo que tenemos suficiente. Vamos a guardar el resto. Vale. Ya está, ya está. Ya sabemos. Ya hemos aprendido cómo hacerlo. Listo. Y ahora ya tenemos para hacer nuestro Mana Steel. Así que vamos a hacernos la armadura. Los pantalones. Tiene que estar entera para poder transformarla. Esa es una pregunta interesante. Tiene que estar llena, o sea, entera para poder linkear. O no es necesario. De momento nos vamos a quitar el traje de buceo. Vamos a poner la armadura. Lo que sí que vamos a mirar es cómo tenemos que hacer el siguiente paso. Esto lo vamos a guardar aquí. Nuestro traje de buceo. Ah, vale. Están aquí abajo. Listo. Si quiero hacer la siguiente, que es Terra Steel. Eso sería la siguiente, ¿no? O es el Elementum. ¿Qué necesitamos para hacer el Elementum? Elven Trade. Dos Manas Steel. Nos dan un Elementum Ingoth. ¿Qué es esto del Elven Trade? Yo es que la botanía no lo he tocado. Lo he tocado muy poco. Vale. Basic Mechanic. Mana Manipulation. Mana de Detectors, Distributors, tal, no sé qué. Aparados. Hovering Hourglass. Open Create. Aparados. Mystical Items. Terra Troncator. Terra Steel. Terra Steel Armor. Most like is Mana Steel. Espérate, tiene que estar. Mana Steel. Mana Steel Equipment. Roads. Spill Terra. Antelina Counterparts can utilize mana from the inventory instead of taking mana. Sermon Heger has protected. Propietary is like Diamond instead of Iron. Vale. La que tenemos es como Iron. Y Terra Steel es como diamante. la que nos falta sería la otra. La que no la veo decorativos. ¿Dónde tenemos? ¿Cómo se llama? Por cierto. Elementium. Elementum. Elementium Leggings. Vale. Vamos a buscarlo. Tenemos algún Elementium. Por aquí no. No. Claro, por aquí no está. No. Ender. Decorative Ender Overseer. Bueno, pues voy a investigar a ver cómo puedo hacer el intercambiador este. Ya os digo, tiene que ser algo... Algo de esto que me permita hacer el intercambio botanical. Tiene que estar por aquí algo de esto. Tiene que estar por aquí algo de esto. No teníamos... No teníamos... No teníamos... Espérate. Y si miro en Manastil... En algún sitio tiene que ponerlo. Y me pregunto no había un buscador aquí en el texto. Options, Achievement, Challenge... Bueno, lo buscaré a ver. Oh, creo que lo podía hacer... No le podía hacer shift aquí. Del botania. Fugelteara. Temas de esto necesitamos... Elven Trade. ¿Cómo conseguimos el Elven Trade? Si lo pongo tal cual. Elven. Elven Mana Spreader. Elven Block. Elven Knife. Elven Quartz. Bueno, voy a buscar. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo. Darle a like, suscribiros al canal. Compartirlo, comentarlo. O cualquier cosa abajo en los comentarios. Sabéis que siempre los leo. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo. Chao, chao.